Bueno, mi nombre es José Ignacio López, soy el actual Director General de Gestión Educativa. Esta dirección general depende de la Subsecretaría de Educación y a su vez tiene a su cargo las 11 direcciones regionales más una subregional y las dos sedes regionales que están distribuidas en toda la provincia. Tiene como objetivo principal todo lo relacionado a las cuestiones administrativas y logísticas del Ministerio de Educación. Funciona dentro del Ministerio de Educación, más precisamente en la nave 11. Tenemos, como dije anteriormente, la región educativa y el objetivo es también asesorar a todas las cuestiones administrativas, tanto a las direcciones regionales como así también a los supervisores y directores de las diferentes instituciones de la provincia. Como así también monitorear las acciones, la implementación de las políticas educativas dentro del territorio de la provincia. También tenemos, acá llegan todas las cuestiones administrativas, tanto relacionadas con las cuestiones pedagógicas, que también nosotros derivamos a dirección de niveles, las cuestiones legales a la asesoría legal del Ministerio y los reclamos que se hacen desde liquidación y nosotros distribuimos de acuerdo a la necesidad o al criterio que tenemos preestablecido a las diferentes direcciones o asesoría de acuerdo a lo que corresponde. Gracias por ver el video.